Narración, recuerdos inborrables. Los recuerdos son eternos, viven con nosotros y no hay voluntad que valga para arrancarlos de la memoria. Traspasan los muros del tiempo, abren puertas insondables, cierran oscuros olvidos para darle luz en la memoria. Son los recuerdos que han anidado eternamente en el alma, los llevamos quipichaos en el rongo o como alforja en el hombro, en cada viaje, en cada despedida y en cada adiós. Son los recuerdos que se anidan en el alma, hay recuerdos que perduran en la memoria como si fueran fuentes de agua fresca, que hacen florecer los días actuales sin el dolor que nos roza el corazón al sentirnos lejos del pueblo que nos acogió en sus brazos durante la niñez o la adolescencia. Hay esos recuerdos que vibran en el alma como fresca chulia matinal cuando se sentía ese Tajliapar en la huasha de alguna tía o de los familiares que contentos venían a saludarnos, tocándonos la panza y decirnos Estás lleno de vida y vaya que te conoce ese sombrero nuevo y encima has vuelto con ropa de togao. Hay recuerdos de los días en que dejábamos las calles con la figura de un ojo y una raya en donde jugábamos a los chamos y canicas de achurca y cuando nos pelichaban hasta la bola trinca poníamos de paya un volador o un lápiz para no rendirnos y seguir en la contienda. Con el pantalón canlala y shak, de tanto arrastrarse en la tierra o de tumbarnos por el polvo cuando echaban chaminas, un neste o unas bolas lacradas. Hay recuerdos de tardes de jolgorio cuando nos poníamos a jugar con las chinas al quecher, al ampay o a la gallina ciega y a propósito abrazarlas para allancar su terza piel y sentir el calor de su juvenil cuerpo y cuando donde alguna le gustaba, escuchar ese guajayllar coquetón de chinapixcuda y palangana. Hay recuerdos del grupo de la gallada cuando en las noches de luna jugábamos en la plaza a los toches y a los pichicateros, que para muchos fue como una premonición. Hay recuerdos de los juegos que apostábamos a Melito, a Tifoco, a Hojita Lajuay, a Ronda Bolsillo. Hay recuerdos de los maches en el patio con una pelota de blader desinflada, sin árbitro, solo con la propia justicia y decisión de nosotros. Recuerdos de cuando hacíamos zumbar los trompos en una cocina o una piquita. De algunos amigos que tenían sus trompos tangaratones, con la punta huishta, que era imposible sacar a la mano. Y cuando se quiñaba o pachicaba de un tiro, ver la cara de la tristeza del perdedor. Gracias por ver el video.